Vamos a la tiendita con Ebrincita. Sí, amigos, les digo que ya estamos en casa de mi suegra. Porque vamos a estar unos días acá de nuevo, pero ahora con mi esposo, pero los va a llevar al hospital a mis suegros. Porque necesitan ir al hospital ellos para checarlos, que les salió un líquido a mi suegra de su pierna por una semana. Algo así. Yo ni sabía, pero apenas me enteré. Y pues que le duele. Y mi suegro también está mal de las piernas. Entonces, pues los van a ir a atender. Los va a llevar mi esposo a que los vean al hospital. Y aprovechamos para meternos al mar. Y aquí están los familiares de mi esposo, sus tías, primas. Y aquí conviviendo con todos ellos. Y pues ya, Ebrincita disfrutando con sus primos y todo. Ya fuimos al mar. Y ya ahorita vamos por un helado, creo, a la tiendita. Con nuestras respectivas mascarillas para entrar, ya saben. Y ya, amigos, ese es el reporte del día para ustedes. Espero que estén bien. Y a disfrutar ya. Ya hay solecito, gracias a Dios. Hay solecito. Y primero Dios que todo salga bien con mis suegros. Que Dios los ayude y los bendiga. Y bendiga su salud a ellos. Y a toda la familia de mi esposo. Y bueno, vamos a... Ya llegamos a la tienda. Bueno. Esto que me parece como helado solanda. Aquí se dice alguida. Ahí está. Ebrincita. Ahí está Ebrincita. Vamos a ver los helados. Ya regresamos del supermercado. Y siempre, este día, me encontré un niño. Que me ofreció... Está vendiendo aguas, aguas frías en una bicicleta. Y siempre, y aquí como dicen, hermana, para como por respeto a las personas mayores. Se me está bajando. Solita se me está bajando. Este... Y me dice, ¿quieres agua fría, hermana? Y le digo, gracias. Y creo que no me conoce. O sea, ya me la ofreció tres veces. Pero una vez tenía traje de baño. Yo creo que... Y el cabello amarrado. Entonces, yo creo que por los lentes y el cubrebocas no me reconoció. Pero cuando le digo gracias, como que sí reconoce mi voz. Y ya se queda pensando. Es muy chistoso. Y ya compramos el mandado. Que en la tiendita sí dejaron entrar a mí. Y bueno, no había mucha gente. Ah, vean este niño que viene aquí. Él es el que me ofreció el agua. Bueno, ya llegamos. Ahí va Ebríncita con su... Con su... Prima. Ya llegamos. Está comiendo helado, Ebrín. Este heladito de aquí. Es nuevo. De galletitas. Sí, está rica la paleta, amigos. Vean. Es la de Magnum. Que dice cookies. De galleta. Es nueva. Acaba de salir este verano. Ahí está rica. Me gustó. Hay paletas ricas aquí de Magnum. En Turquía. Son first. Es verdad. ¡Vean! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola amigos Estoy aquí siguiendo a Ebrincita Que está en su carro paseando Chocó con una maceta Ahí está Chocó Chocó con una maceta Chocó con una maceta Chocó con una maceta Chocó con una maceta ¡Gracias! 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 Me pongo el cubrebocas Porque normalmente no lo ocupo aquí en el parque Porque les digo que casi nadie ocupa aquí en la playa Porque es un espacio abierto donde Pues así no hay aglomeración de gente Pero es que acaba de pasarlos de la poli Y solo para taparle el ojo al macho, ¿no? Como dice el dígito Porque si no te ven que lo usas O sea, tienes que pagar una sanción Puedes pagar hasta 500 dólares Pueden creerlo aquí en Turquía O sea, eso ya es así como que Algo que debes de cumplir de sí o sí Porque si no, o sea, si no cumples Pues si te sancionan de 100 a 500 dólares Puede ser la sanción Y pues bueno Este... Por eso digo, no Mejor siempre los traigo O así O aquí así Hacia abajito Y ya, amigos Este... Ven, no te vayas Ven para acá Cuidado Es que hay un niño ahí ¿Qué más les iba a decir? Así del cabello Que luego A veces me lo ven así Luego la gente piensa que uno no se peina Pero lo que pasa es que en el mar Hay algo que se llama frizz El cabello pues se hace frizz O sea, así ¿Sí ven? Esos pelitos así Cuando estás en el mar eso pasa Entonces, este... Cuando estoy en la casa Que yo no vivo en el mar En la casa Normalmente no lo tengo así El cabello Ya me paso el peine Pero por más que me pase el peine aquí Se me hace frizz el cabello Y pues bueno Es algo normal para los que no saben Que el mar hace eso Bueno Ya saben un dato extra Del mar A propósito está muy tranquilo Estaba lloviendo Otra vez fue semana de lluvia Y ahora está bien tranquilito Bien bonito Este... El mar Todo aquí Caminando Disfrutando La naturaleza Y qué bueno que volvimos a casa de... De mi suegra Acá Pues a relajarnos Un poco No pensaba que hubiera Que íbamos a venir tan rápido Pero las cosas así se dieron Y ya amigos Los planes siempre cambian Cuando uno hace planes Siempre cambia Todo así es Es la vida Inesperada Un día tienes planes Para algunas cosas Y de repente cambian Y así Por eso siempre hay que dejar Todo en manos de Dios Y pues bueno Confiar en Dios Este mundo no es fácil Pero Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas A la vida Confiando en En Dios Amiguitos Bueno Aquí estoy con Ebrincito Vamos a seguir aquí Paseando Un ratito más Tiene que echarle ganas Un ratito más Fui De Tiene que ir Aparñas a propósito el pequeño tatuaje de Brincita era un honguito pero se le cayó la cabecita se ve bien linda Brincita que más les iba a decir que me comí una paleta de las que les digo una magnum de esas nuevas que salieron pero como está fría y luego el cambio de clima, el calor y luego que en la noche se hace un buen de frío hasta me pongo una chamarra bien caliente porque hace frío acá y en el día mucho calor y me comí una paleta total que esta es la segunda vez que me pasa, bueno la segunda vez que como una paleta y es que a los minutos de terminarme la paleta por lo frío que estaba empiezo a sentir tos y empiezo a toser entonces me aguanto las ganas de toser más aquí en la calle porque digo la gente no vaya a pensar mal que uno tiene eso entonces se siente bien feo aguantarse entonces claro no hay que aguantarse pero pues ya digo bueno me pongo el cubrebocas pero aunque te pongas el cubrebocas y toses como que ya la gente está muy con ese miedo de pues de eso que infunden los medios de que si la persona tose es porque tiene eso y pues no es normal toser, natural toser muchas veces, o sea toda la vida todos en la vida hemos tosido y no por eso estamos graves ¿no? de algo entonces tengo esa tos que me produjo la paleta de hecho ahorita la tengo la siento y como que ya dentro de mí algo me me dice no toses no toses pero bueno ni modo así es esto amigos hay que toser cuando uno lo sienta claro tapándose si tienes el cubrebocas mejor te lo sube y si no pues así con la esquinita ¿no? del brazo como nos nos han enseñado y pues ya seguimos en la caminata que bonita es la naturaleza ¿verdad que sí? antes me gustaba más como que la ciudad como vivía en la ciudad de México los edificios todo y todavía me sigue gustando pero ahora con esto que pasó digo la naturaleza es mejor ¿no? que la ciudad para vivir es mejor la naturaleza en todos los sentidos también te evitas de muchas enfermedades muchas cosas entonces está bien si viven en la naturaleza son muy afortunados muy bendecidos eso eso sí es cierto sea lo que sea ¿no? campo playa bosque rancho todo eso es mejor que que la ciudad este es mejor lo que sea es mejor la naturaleza